Los centros de votación han cerrado a lo largo de los Estados Unidos y los medios de comunicación de ese país realizan sus propios conteos rápidos sin validez oficial. Las tendencias hasta el momento son muy cerradas derivado de la alta participación electoral, que se ha calificado de histórica, ya que ronda el 67%, siendo la mayor desde 1908, y también por casi 96 millones de votos que fueron emitidos a través del servicio postal. Con más de 125 millones de votos, las autoridades norteamericanas tienen un plazo de una semana para completar los conteos y emitir resultados oficiales. Minutos antes de la medianoche del 3 de noviembre, el presidente Donald Trump tuiteó que la elección está siendo robada. Este contenido fue parcialmente limitado por Twitter. Sin embargo, las tendencias hasta este corte no muestran un claro ganador. Aquí en El Capitalino te mantendremos informado con los datos más actualizados. Mi nombre es Cassandra Bisoño. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.